Música Si no es por las lluvias torrenciales que provocan inundaciones, son sequías e incendios por las altas temperaturas. Por sus condiciones geográficas, Medellín sufre un cambio climático. Pero la pregunta es, ¿la ciudad está preparada para este tipo de desastres? Santiago Jaramillo, ingeniero civil, nos va a contar. Santiago, bienvenido. Muchas gracias, Mafe. Pues los retos que tiene la ciudad en ese sentido son enormes. Venimos de dos años de fenómeno de la niña, 2021 y 2022, lo que implicó altas lluvias, lo que implicó quebras que crecían fuertemente y un grave riesgo para miles de familias que viven cerca a quebras y a fuentes hídricas. Y ahora estamos empezando un fenómeno del niño que implica lo contrario. Implica altas temperaturas, implica sequías. Esto nos va a traer a la ciudad graves riesgos de incendios como los que ya sufrimos, de hecho, en los primeros días de agosto. Implica graves riesgos en términos de suministro de agua, sobre todo en los acueductos rurales, de nuestros corregimientos. Los riesgos que tenemos en la ciudad por los fenómenos climáticos, el niño, la niña y el cambio climático que hace que esos fenómenos sean cada vez más intensos y más comunes, pues son muy graves. Y en los últimos años ya los medellinenses han sufrido bastante estos retos, estos graves problemas. Bueno, el Consejo de Medellín tiene una comisión para el seguimiento de los desastres. ¿Cuáles han sido las comunidades que se han beneficiado de esto? Así es, Mafia. El Consejo tiene una comisión accidental dedicada a la gestión del riesgo de desastres y en el marco de esta comisión son varias las comunidades que han sido visitadas, comunidades que han sido afectadas gravemente, ya sea por inundaciones, por deslizamientos, por avenidas torrenciales. Por poner algunos ejemplos, la comunidad del sector El Sinaí, en la comuna Santa Cruz, es una comunidad que vive en toda la orilla del río Medellín y que debido precisamente a las fuertes crecientes que tuvo el río Medellín en los últimos años por el fenómeno de la niña, esta comunidad varias veces sufrió inundaciones muy graves y esta comisión accidental fue a atenderlas, fue a acompañar a la comunidad, fue a solicitar el acompañamiento de la alcaldía y la gestión de las diferentes entidades de la alcaldía que deben atender el riesgo y ese tipo de desastres. Así que este es como un panorama general de algunas de las comunidades que han sido más beneficiadas con esta comisión accidental, que ha sido muy importante en unos años donde han habido tantas comunidades, tantos barrios tan afectados por los riesgos de desastres. Santiago, entonces podemos decir que el Consejo de Medellín ha sido un intermediario entre las autoridades y la comunidad. Sí, así es, MAFE. Estas comunidades están en una situación muy vulnerable en la gestión del riesgo de desastres y requieren un acompañamiento muy fuerte por parte de la institucionalidad. Así que la labor del Consejo en asegurar ese acompañamiento interdisciplinar de la alcaldía y otras entidades es fundamental para ellos. Esta es una de las comisiones accidentales más activas en el Consejo de Medellín, donde la corporación se integra con las autoridades y la comunidad para darle pronta solución a estas problemáticas. Porque el Consejo somos tú y yo.